hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de papel mario la puerta milenaria de ames y les que sigamos el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez en el anterior capítulo ya hemos llegado a los bosques maravillosos el cual da un segundo acto y además hemos ido al gran árbol pero resulta que había una puerta cerrada que ninguno que ninguno nosotros la podemos abrir fuera así que pero es el cual sería un gran lío pero por ende tenemos que buscar a claudia el cual nos puede ayudar listo nos quedamos sin cerrar y fue la primera vez que gasté todo el poder estelar mira allí está la casa de claudia necesitamos solamente gastamos puntos de poder estelar y un bloque pow lo cual no vendría nada mal bueno entonces vayamos a la casa de claudia como siempre como mario viaja siempre a través de una tubería y listo y entramos a la mansión de claudia y si había un punto de guardado hola claudia no contesta habrá salido de paseo voy a guardar por si las moscas como sea muy lejitos entonces decidí dejarlo por ahí para así empezar este capítulo esos capítulos los estoy haciendo el mismo día pero los voy a subir días diferentes por si lo habrán notado claudia claudia ¿estás por aquí? ¿eh? ah no entres claudia ¿te pasa algo? ¿eh? esta esa vocecita eres puniel ¿verdad? ¿cuánto tiempo? ¿en qué puedo ayudarte? esto nosotros tenemos un problema y necesitamos tu ayuda la entrada la entrada del gran árbol está bloqueada y no podemos entrar mis compañeros están atrapados y mario necesita el cristal estelar ¿podrías venir al gran árbol y ayudarnos a encontrar la entrada secreta? ¿de verdad? ¿habéis venido a visitarme por eso? por supuesto que me encantaría ayudarlos pero ahora tengo un problema y no puedo salir de aquí ¿qué te pasa? mi collar preferido ese que me pongo cuando salgo lo he debido perder en algún sitio y sin él no hay nada no soy no soy nada presentable este collar es necesario para realizar aún más mi maravillosa belleza ¿un collar? sé cómo te sientes los complementos nos hacen más atractivas ¿eh? un momento me parece haber oído algo sobre eso en alguna parte ¿cómo? ¿sabes algo sobre mi collar? entonces ¿me haréis el favor de buscarlo? estaré encantada de ayudar a los punis cuando lo hayáis encontrado no te preocupes Claudia seguro que Mario te encuentra el collar ¿a que sí Mario? pues claro entonces salgamos a buscar el collar muchas gracias ok ahora vamos a buscar el collar que debe tener el trío de las sombras Maruja lo tiene después de haberse lo quitado a Viviana y salimos de la casa de de Claudia a ir a donde están esas ese trío de brujas ¿cómo eres tan cruel? tú tenías el retrato que me y me estabas echando a mí la culpa cierra tu propia boca no sabes hacer nada más que quejarte fíjate en el retrato y no me repliques vaya vaya maldita sea si es el tipo al pegote antes vaya vaya ¿cómo es posible? todo es por tu culpa Viviana ya te daré luego un buen escarmiento pero piruja yo a callar tú no eres nadie para replicarme no no me trates tan mal y yo que pensaba de volverte el collar ni en sueños debemos pensar en algo para encontrar ese Mario vaya no sabes más que decir que vaya ya ahora vámonos a ir estamos repletos de bueno el público nos hará nos hará el favor de llenarlo ay también cuando encontremos un lugar de alojamiento podría ser de utilidad como dije antes voy a tratar lo posible de tener menos batallas posibles por el tiempo por cuestiones de tiempo vámonos uy casi me coge esa es la mitad de un enemigo que ataca linealmente que ataca en línea el doble casi piso ese coso al a la roca esa mira que voy a luchar contra un abrón por una medalla por el momento pasamos del árbol por el momento solo hasta encontrar al trío de las sombras y así y recuperar el collar uy casi casi eso estuvo cerca hay dos plantas ya me cacho la planta la planta gris vamos a escribir primero a la piraña gris es una planta piraña gris es la misma flor peligrosa de siempre parece que hemos explicado su coloración para camuflarse en el poste maravilloso punto de corazón máximo 4 poder de ataque 2 poder de defensa cero ni se te ocurra saltar sobre ellas porque te morderán ni te harán daño si salto me pasaré directamente a la boca y eso es lo que menos quiero bueno voy a usar ese bloque paul no nos defendimos correctamente el mastillo es más que suficiente para acabar con esa planta y eliminamos y eliminamos y hemos derrotado todos los enemigos y hemos obtenido el poder estelar y si aumentamos el nivel con una con un punto de estrella de sobra y ahora miremos a ver que aumentamos serán bueno si las medallas y si hemos recuperado todo todo al máximo martillo terremoto no está nada mal y la última posibilidad equipo ese es para nuestros compañeros dinero dinero voy por el dinero bueno si dinero bueno esos sobran los puntos de corazón sobran pero el dinero también aquí están el trío de las sombras vaya vaya y hablando del rey de roma que estábamos esperando vosotras tenéis el collar que esperando mario a que viene eso si no tenemos nada que contra vosotros pero el caso es que no podemos permitir que sigáis buscando los cristales estelares así que tendréis que darnos el mapa por las buenas o por las malas porque lo del mapa y los cristales estelares no habréis sido vosotras las que habéis secuestrado a la princesa zapis quienes sois jiji jiji no merecéis tal honor pero haremos una excepción somos vaya la hermana sombra como 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 las hermanas sombra viviana inútil se puede saber por qué estás diciendo que estás diciendo somos el trio de las sombras y de donde te has sacado eso de hermanas pero tú pero si tú eres un hombre bueno lo siento piruja es que yo tú no pintas nada ya me cargaré de darte lo que te mereces qué mal eres conmigo ahora lo importante es que es quitarnos de encima a mario compañía a por ellos pidian a maruja daremos demostraremos cómo se los dio las sombras como tú digas vaya primero pondrá no tienes nada que hacer frente a nosotras maruja viviana demostrarles de lo que somos capaces vaya como tú digas piruja vaya es un hombre que haciéndose creer que es una mujer vaya vaya ahora voy a primero voy a colocar la descripción de gomarina y que mario ataque es viviana es viviana la más pequeña del río bueno el más pequeño punto de presión 10 poder ataque 1 poder defensa 0 no posee ninguna característica especial aunque es verdad que es bastante mono tal vez más que yo en qué estaré pensando si se puede saber vamos a utilizar la flor de fuego para quemarlas quemate y emce listo no nos defendimos Si, nos defendimos Pero igual me quita uno Maruja es la más fuerte de todas Y ahora vamos a usar la descripción en Maruja Es Maruja, hermana menor de piruja y miembro del río de las sombras Punto de corazón máximo 12 Por ataque 2 Por defensa 0 A veces se carga de energía Hay que tener en cuenta que es la hermana más fuerte Y aparte de eso, tampoco presenta ninguna característica descartacable Bueno Lo que tienen en común es que se van a ser incineradas por las flores de fuego Una vez más Incinerados en caso de Viviana Porque resulta ser un chico Arr, eres más fuerte de lo que pensaba Ahora sí que iré en serio Viviana Verás lo que te espera cuando falles Como falles Lo siento piruja El rayo Poder del rayo Poder del hielo Ah no Sí Poder del hielo Depende Vamos a darle A ver Vamos a escribirlos A la bruja esa Es piruja La hermana mayor y líder del trío de las sombras Punto de corazón 9 Poder del ataque 1 Poder de defensa 0 Si bien es el poder del ataque del viento es 2 Con su magia puede agrandar a sus compañeros y encogernos a nosotros Pero sin duda lo peor es su sonrisa perversa Como si estuviera tramando algo Yo la verdad no tengo nada No quiero tener mucho que ver con alguien así Y ahora Tenemos un poder Vamos a usar el termoto Listo Y ahora Aquí está Bien Bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!